¿Por qué estoy agrediendo? ¿Quién en este mundo ha llorado nunca? Por algún motivo Dejiste llorar Como llora un niño Cuando he robado el inundente Te vas a herirlo ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Como mil amigos Regresó Y me abrió el oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo ¿Quién me la robó? No sabría decirlo No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Algo 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 Mi mejor cariño, mi mejor cariño, mi mejor cariño.